Página Roja Dan ganas de llorar al ver los hermanos Haciendo de las catacumbas sus congregaciones El fuego no la puede quemar El león no la podía matar La fe de aquel pueblo El rey no lo podía impedir Los soldados no podían parar A Dios y aquella iglesia ¡Sí, Señor! Yo ya escuché alguien profetizar Mis siervos persecución viene Más solos no van a estar Yo ya escuché el clamor del valiente La espada no detiene el evangelio Porque Dios va al frente El fuego no la puede quemar El león no la podía matar La fe La fe De aquel pueblo El reino no podía impedir Los soldados no podían parar Para Dios Para Dios Y aquella iglesia ¡Santo! ¡Vive el Señor! Yo ya escuché al apóstol predignar Hermano, este momento La iglesia Lo tiene que enfrentar Permanezcan fieles Cuando llegue la hora Porque vamos a ser recibidos Por el reino Por el rey de gloria El fuego no la puede quemar El león no la podía matar La fe De aquel pueblo El reino no podía impedir Los soldados no podían parar Adiós Adiós Y aquella iglesia Adiós Y aquella iglesia Adiós Y aquella iglesia Adiós Adiós Y a su iglesia Amén